y en cualquier momento que sea. Es una necesidad para el cristiano poder transmitir el mensaje evangélico. Si no lo hacemos, no salamos. No se pone una luz para ocultarla debajo del selamín. Ahora en la Biblia nueva que han traducido acá en la Argentina dicen debajo del cajón. Hay muchas palabras que han cambiado como si fuera necesario reinterpretar a Jesucristo en las palabras que dijo. Jesús dijo selamín. Y el selamín era una medida concreta de, si usaba para medir el trigo, era un cilindro de barro de cerámica que implicaba una medida concreta. Era la justa medida. En la medida de cada hombre no se puede ocultar la luz. Cada uno tiene que poder llevar la luz de la forma en que puede. De la manera que puede. Pero no ocultándola debajo de la mesa o tapándola con un selamín. Sino poniéndolo arriba, dice, se pone arriba de la ciudad para iluminar a los demás. Y entonces esto nos llena de esperanzas porque podemos hacer algo. Conversando recién con un hombre dedicado a los medios audiovisuales, yo le decía que justamente dentro de esta charla había un momento que se lo dedicaba a ellos y este es el momento. Existió un importante periodista, Jerry Mander, judío norteamericano, que fue el que dirigió la transmisión de la muerte de John Fitch y Earl Kennedy. Fue la primera transmisión que se hizo global a todo el mundo con los medios que existían en esa época. Y que también transmitió los hechos del Golfo de Tonkin por el cual Estados Unidos declaró la guerra a Vietnam. Sobre todo este hecho de haber transmitido lo del Golfo de Tonkin, aunque la transmisión de la muerte de Kennedy conmocionó a todo el mundo, hizo llorar a todo el mundo de la época, a él le llamó mucho la atención. Lo que lo golpeó en la conciencia fue que él había participado del fraude televisivo por el cual se justificaba una guerra cuyo objetivo era vender una cantidad inmensa de armas y que fue una de las causas por las cuales lo van a asesinar a Kennedy, precisamente. Kennedy quería salirse de esa guerra cuando se da cuenta de la gran trampa que había detrás. Y él comenta que cuando en el año 1975 observa las imágenes de los terribles bombardeos que ordenó Nixon sobre Vietnam y que no tenían ningún sentido militar porque no se ganaba ahí la guerra, ya lo sabían que para ganar la guerra había que llegar a Pekín, no bombardear en Vietnam, que era lo que decían los generales norteamericanos más esclarecidos, como el general Clark, por ejemplo. Él dijo que ahí sufrió un golpe de conciencia tan grande cuando veía las escenas que le llegaban, muchas de ellas censuradas, de la destrucción que había debajo de esas bombas, que terminó con una terrible crisis espiritual. Él era judío agnóstico, no judío práctico, de manera que tampoco tenía reservas religiosas como para poder superar algo de lo que de alguna manera él se sentía responsable directo. Y entonces se dio cuenta del mal que había en la televisión y empezó a reflexionar estas cosas, que son discutibles desde el punto de vista filosófico, pero no deja de ser interesante como él lo plantea. Él dice, la televisión no es un elemento neutro desde el punto de vista moral, no es como un cuchillo que si lo agarra un médico, opera, si lo agarra un ama de casa, hace una cocina, una buena comida. Y si lo agarra un criminal, mata, pero el cuchillo en sí no es culpable de nada. La televisión tiene una carga tecnológica perversa. Y él dice el porqué. En su libro, Cuatro buenas razones para eliminar la televisión, él dice, exactamente, da un listado de más de 20 contradicciones, pero que son como esto. El rojo es más fuerte que el azul. El ruido llama más la atención que el silencio. La violencia atrapa más el interés que la paz. La lujuria capta más que la castidad. En una palabra, una máquina que permanentemente tiene que estar a través de un rayo que llega directamente al cerebro vendiendo productos y estimulando la atención tiene que deslizarse necesariamente por lo que llamaríamos golpes bajos. Por eso él dice, es imposible que la televisión se mantenga sin caer en la pornografía, sin caer en el sensacionalismo, porque necesariamente tiene que vender. Y como es un elemento que satura psicológicamente, la única manera de superar esa saturación es aumentando la dosis. Por eso podemos verlo, por ejemplo, hoy en el programa de Tinelli. Concretamente, cada vez son cosas más groseras, más chavacanas, más provocativas, porque tienen necesidad de mantener el famoso rating. y dice que este engendro tecnológico tan poderoso que requiere de tanto dinero, de tantas contrataciones, de tantas voluntades, sin embargo, es un goliath. ¿Por qué? Porque una mentira propagada por televisión y machacada en todo el mundo, que costó millones de dólares en su producción y de esfuerzo y de todo, puede ser contradicho por una hoja volante bien repartida en todo el mundo. Y él hizo las pruebas. Él hizo pruebas de, por ejemplo, lanzar una noticia televisivamente y a su vez lanzar la contranoticia por medios muy inferiores y muy pobres y ver cómo no solamente se diluía la noticia de la gran campaña televisiva, sino que quedaba la televisión dentro de un cono de dudas y de sombra para la población. El padre Castellani decía que alrededor de la pantalla televisiva habría que poner carteles que digan andale a otro con ese cuento, créetelo, reíte de esto, ¿no? Como diciendo, uno tiene la costumbre de recibir la información escrita y de recibir la información televisiva de una manera solemne, de una manera como que tiene una carga de autoridad por estar envasada gráficamente o televisivamente y eso le da una autoridad que en realidad no tiene. Sin embargo, esta mecánica televisiva no tiene contradicción, ¿por qué? Porque la tristeza nos ha vencido y hemos agotado la voluntad de contradecir las falacias y las mentiras que ella dice. Por ignorar esto, por ignorar de que esas falacias, por muy costosas y grandes que sean, se pueden contradecir con medios muy humildes. Ya lo decía Kennedy, se puede mentir mucho tiempo a muchos. Poco tiempo a muchos, pero no se puede mentir todo el tiempo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, ah, les quiero terminar lo que pasó con Jerry Mander, por supuesto, después que escribió el libro, lo echaron de todos lados y nunca más trabajó en televisión. Eso sucedió con él, pero por lo menos dejó este libro testimonial que lo editó, les doy el dato por si lo pueden conseguir, algunas cosas que se consiguen a través de los mercados virtuales que hay en Internet. Se llama Cuatro buenas razones para eliminar la televisión de Jerry Mander, GEDISA, España, 1980. Es la hora. Bueno, entre nosotros ha habido genios. La Argentina es un país contradictorio, muy contradictorio. Se exalta a veces lo más bajo. Se exalta muchas veces cosas que están mal, un gol con la mano, jugar drogado. Y por el otro lado, se critica a las Fuerzas Armadas, pero nuestros aviadores hundieron en un día más barcos ingleses que los que hundió ninguna potencia contra los ingleses excepto España en 1741. Pero eso es un dato que yo quiero hablarlo en la charla que viene, donde voy a tratar de demoler los paradigmas históricos. Ahora estoy más en la parte del pensamiento científico. Hubo en la Argentina genios. El padre Castellani es uno, quizá el más conocido, el padre Membiel en teología, el padre Castellani literato, teólogo, filósofo, profeta. Pero también hay genios menos conocidos que han dejado escuela. La Argentina dio un Legarza que escribió El Positivismo y el Cristianismo, dio un Álvarez de Santa Clara que en el año 1902 escribió un importante tratado sobre la Iglesia y el Estado y dio a Carlos Estefan Soler. Este hombre, un verdadero maestro, profesor del doctor Díaz Araujo, Díaz Araujo, uno de los principales historiadores que tenemos vivos en este momento en la Argentina, le rinde tributo a este genio que fue Carlos Estefan Soler. Fue famoso en su momento en vida por las tremendas polémicas que sostuvo públicamente con Lisandro de la Torre, el de la estación de tren. Estos hombres tenían que vivir en un mundo dominado política y culturalmente por el agnosticismo y como me comentaba una vez Francisco Bocos, nosotros teníamos un lenguaje polémico, dice él, porque vivíamos luchando en la universidad contra una mayor cantidad de personas que pensaban exactamente todo lo contrario a lo que nosotros pensábamos y vivíamos religiosamente. Y quiero decir que esos tiempos se extrañan, porque uno de los malos efectos que ha producido la ley de enseñanza libre ha sido que con motivo de la enseñanza libre los católicos hemos abandonado los grupos de enseñanza comunes. Y entonces donde antes había lucha y enfrentamiento y se iban templando las voluntades y ya iban apareciendo los maestros ahora es del campo y de dominio absoluto de los pensadores comunistas, liberales, agnósticos y ateos. A mí Horacio Salas en una cena que tuve hace cuatro años con él invitado por el profesor Enrique Gussoni tuvimos una conversación había presentes algunos senadores en esa cena estaba el senador Romero Feris Horacio Salas había sido el director de la Biblioteca Nacional un hombre de las letras del arte había estado en la dirección también de bibliotecas populares y nos sorprendió a todos yo me lo sospechaba les aseguro que esto me lo sospechaba pero nunca tenía la prueba bueno, él tiene la prueba tenía un portafolio fino y le dijo les voy a mostrar una cosa abre el portafolio y saca la fotocopia de un decreto del gobierno español del año 1984 85 esa fecha no la recuerdo bien por el cual Fraguer y Barne hacía votar una ley de la que se destinaba un porcentaje de todo lo que le entraba a España por el turismo para destruir las editoriales argentinas ¿cuál era el objetivo de ellos? el objetivo de ellos era vender libros españoles que sabemos que están muy bien editados y que son muy buenos desde el punto de vista tipográfico España nunca superamos a España en edición ni en cantidad ni en calidad aunque la Argentina llegó a ser el tercer impresor y editor de libros de habla castellana y en un momento el segundo superando a México después volvimos a caer en el tercer lugar y ahora como en todas las cosas no sé por dónde andaremos pero ¿qué era lo que más les molestaba de las publicaciones argentinas? el alto nivel de los textos de estudio escuchen bien lo que más molestaba era el alto nivel de los textos de estudio los textos argentinos eran más cuidados eran buenos pasaban de generación en generación un hermano se lo daba al otro los textos se vendían los compraban usados y siempre servían me contaba el profesor Pedro Zarur que publicó una monumental historia natural en Plus Ultra que editó Plus Ultra que los textos que venían de España estaban llenos de horrores y errores científicos textos educativos para la primaria y que además hablaban de plantas y animales que no habían en América y confundían cosas pero errores groseros como por ejemplo explicar al revés la fotosíntesis y cosas por el estilo por supuesto no les cuento lo que podían decir en materia de historia argentina de la sociedad argentina lo cierto es que ocurrió lo siguiente estos libros subsidiados por el gobierno español por eso se venden en la calle corriente por monedas se vendían por monedas hasta hace unos años ahora subieron un poco más de precio por el tema de la importación y todo lo demás pero ustedes podían comprar libros profusamente ilustrados en la calle corrientes obras clásicas por 5 pesos 10 pesos era imposible competir contra eso eso fue dando por tierra una por una las editoriales argentinas pero las editoriales educativas argentinas sobrevivían porque tenían una importante tradición entre los profesores argentinos además de una indiscutible calidad y porque además había contactos con los colegios y con los ministerios de educación bueno yo tuve que intervenir profesionalmente en estos temas así que lo conozco muy profundamente el tema pero les voy a contar algunas cosas que sirven para esto que quiero exponer desembarca en la Argentina el partido socialista obrero español con una importante oficina y con la famosa editorial Puerto de Palos dueño de Santillana hoy prácticamente no van a conseguir un colegio argentino que no use los libros de Santillana fíjense todo lo que desapareció Capeluz Troquel Estrada Graham sobrevive nada más que en los colegios maristas muy reducida y muy bajo el contenido plus ultra de estas que estoy diciendo han quebrado muchas de ellas y me quedo corto en el Troquel en la enumeración han desaparecido también las editoriales argentinas dedicadas a la matemática se acuerdan de Cabrera y Medici de Miguel Fernández y Galoni todos esos autores no se leen más no existieron jamás existieron todo es Santillana y Puerto de Palos que es del Partido Socialista Obrero Español entonces había que cambiar los contenidos educativos entonces no se enseña más historia argentina se enseña historia de los movimientos sociales argentinos y los dibujos son de una muchachada que va llevando banderas rojas por las calles esa es la historia argentina las luchas de los sindicatos alguna referencia al peronismo por supuesto al peronismo de izquierda etcétera entonces a mí que no me digan yo sé que en este momento me están filmando y grabando que no me vengan a decir que acá no hay una conspiración o no hay una intencionalidad también de esto va de la mano destruir la figura del general San Martín destruir la figura del general Belgrano con el pretexto de humanizarlas rebajarlas o hacerlas pueriles con representaciones hasta donde está la propia presidenta del presidente de la república haciendo en actos del estado que son francamente inferiores a los que se hace en cualquier escuela primaria o jardín de infantes del país esto estamos entonces dentro de lo que ocurre educativamente pero cuando se cristaliza este proceso que empieza hace 495 años con el libre examen y con la libre interpretación de las escrituras como viene esta génesis y acá entramos sí ya en lo que es más denso y más pesado de la charla ustedes saben que el proceso que vivía el occidente cristiano durante los primeros momentos de la reforma era de una situación que los que vivimos los años del concilio porque acá hay más jóvenes pero también hay gente que lo vivió se parecía mucho a ese momento se hablaba de que era necesario un cambio se hablaba de que era necesario una reforma de ahí el término reforma que había cosas que estaban superadas anquilosadas que era necesario una modificación por supuesto que en esta línea se enrolaba mucha gente por ejemplo San Ignacio de Loyola y Lutero porque era necesario cambiar las cosas pero había una manera buena de cambiarlas que era el estilo de San Ignacio o había una manera que por supuesto hacía más ruido más llamativa que era el estilo de Lutero las palabras dice Stefan Zweig un autor muy agradable de leer era un judío austríaco de altísimo nivel cultural de fin de la época del imperio Francisco José va a morir en el año 1941 en Brasil suicidado ante la desesperación por la desaparición de su mundo europeo-austríaco Stefan Zweig escribe una gran cantidad de obras todas muy buenas donde da datos muy difíciles de encontrar por ejemplo la vida de Fouget que nunca leí un alegato mejor contra la revolución francesa que ese libro lo hizo Stefan Zweig vino a la Argentina y dio una serie de conferencias el arcano de la creación artística y dice Stefan Zweig que esta situación era la época en la que él profetiza también que Brasil iba a ser la nación importante de Sudamérica y dice el porqué en su libro Brasil promesa de Sudamérica se refiere obviamente a las cuestiones meramente humanas económicas y políticas no entra en lo religioso y cultural profundo pero la pegó porque mucho de lo que él dice se cumplió él escribe la vida de Calvino en un libro crítico que se llama Castalión contra Calvino el libro indirectamente era un ataque a Hitler porque con su aguda inteligencia él va penetrando en los orígenes de cómo se engendra un Hitler y los orígenes estaban en realidad en la rebelión protestante la rebelión protestante que va trastocando el orden religioso de las cosas y va imponiendo un montón de conceptos que son antinaturales y más precisamente Calvino y acá entramos en otro de los temas que son los paradigmas falsos les había hablado de las leyendas negras y dentro de los paradigmas falsos está dentro de la leyenda negra anticatólica está sobre todo la Inquisición bueno la Inquisición no surge por generación espontánea en un mundo donde eran todos buenos la Inquisición surge en un mundo donde del otro lado estaba Calvino estaba Melanton estaba Lutero y estaban un montón de personajes que se sentían sin autoridad legítima alguna concebida en el caso de Calvino el más extremo de todos en el derecho de otorgar vida y muerte sobre las personas sin juicio y sin defensa que es lo que le ocurría a Castaleón les cuento brevemente este tema Castaleón era un hombre que había conocido a Miguel Cervet en la Universidad de París que es el otro de la Universidad